Este sábado 25 de mayo se llevará a cabo en el sector conocido como el Paseo del Estudiante a partir de las 4 de la tarde, el Día de la Familia, un espacio de la Alcaldía Distrital para toda la comunidad. La Secretaria de la Mujer y Familia habló de las diferentes actividades que se harán en el lugar. La oferta institucional que se ofrecerá a la comunidad también incluirá la salud integral para niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como el apoyo empresarial. Ya estaremos con un despliegue de actividades muy interesantes por parte de nuestra Secretaría de las Mujeres y la Familia. Vamos a tener diversión, recreación, juegos, promoción de los derechos a través del ejercicio que hacen las diferentes secretarías, por supuesto, de nuestra administración distrital. Precisamente vamos a tener una oferta, por ejemplo, enfocada en una jornada de vacunación para nuestras mascotas. Ya hemos visto que nuestras mascotas son parte integral de la familia. Es fundamental de nuestra familia, son miembros fundamentales, vamos a tener ese espacio para ellos también. Esta actividad se hace en el Paseo del Estudiante con el fin de recuperar este espacio que en muchas ocasiones ha estado olvidado. Ya se han realizado actividades de limpieza, por lo que estará en óptimas condiciones para esta jornada. La Secretaría de la Mujer y la Familia extiende la invitación a toda la comunidad para que no se pierdan este espacio abierto para las familias barranqueñas. Vamos a tener unas jornadas de salud integral en el tema físico y psicológico para la primera infancia, infancia, adolescencia, para las mujeres también. Todo lo que tiene que ver con esa oferta institucional de nuestra Secretaría enfocada a la construcción del ser, los talleres en habilidades socioemocionales dirigidos a las mujeres, las rutas de atención en casos de violencia, todo el enfoque de niñez, todo el enfoque de familia. Por ejemplo, desde la Secretaría de Empresa, Empleo y Emprendimiento vamos a tener una oferta para emprendedores, vamos a tener toda esa estrategia de dinamización de la economía en ese espacio público recuperado que es tan importante para la ciudad con los food trucks. Y ellos armaron un menú especial para que las familias que deseen puedan también contribuir a esa economía de estas personas que van a estar localizadas en este punto. Desde las 4 de la tarde, este sábado, la Alcaldía Distrital tendrá todo listo para recibir y atender con su oferta institucional a las familias de la ciudad.